¡Suscríbete al canal! ...que me escribe y me hace peticiones, que graba esto o aquello. En esta ocasión y para mantener activo el canal, les vamos a grabar las mañanitas huastecas que por ahí me han pedido. Así que aquí vamos. Más o menos ahí están y hay infinidad de variaciones que ustedes pueden hacer, pero la vamos a mantener un poco simple. Bueno, ahora la versión lenta y más o menos va así. Estamos en Re mayor, así que ahí va. A mí me gusta empezar así, la pueden empezar de varias maneras, ¿no? O así. Sería pala, pala, re... Ahí va. Ok, ahora a mi manera, así que escójan la de ustedes. Aquí va. Ok, es solamente Re. Ok, me voy a ir parando un poquito más porque esta estuvo un poquito rápida, ya lo sé. Ok, pero vamos otra vez. Entonces al principio ya quedó claro, ¿no? Ligado. Si, Re. Si, Re. Nada más una vez. Otra vez desde ahí, desde el ligado. Si, Re. Si, Re. Va de nuevo, desde el ligado. Si, Re. Otro ligado. La, Re. Tiene que terminar hacia abajo para poder empezar la siguiente frase. Ok. Esta es la clásica salida, bueno, que yo utilizo mucho en los zones. Hay infinidad, ¿no? Do, Mi, Sol, Si, La, Sol. Fa, La, Sol, Fa. Mi, Sol, Fa, Mi. Re, La, Fa, Re. Y empiezan de nuevo, cualquiera de las maneras. Porque hay que empezar hacia abajo, recuerden. La, Mi, Do. Ligado. Otra vez. La, Mi, Do. Ahí quedó las mañanitas huastecas, tengame un poquito de paciencia voy a seguir subiendo videos Estamos en algunas ocupaciones por acá de este lado del charco en Chicago Donde ahorita está haciendo un calor pero de los diablos Bueno, si les gustó el video o lo que hago, suscríbase a mi canal para seguir subiendo videos y llegar a más gente Y nos vemos hasta la próxima